El formato de intercambio de gráficos o simplemente GIF, cumple 30 años de haberse convertido en uno de los distintivos de Internet, donde crea todo tipo de animaciones con segundos de duración. Su desarrollador original Steve Wilhite terminó en la primera versión justo en mayo de 1987, hace 30 años, y la empresa que lo encargó, CompuServe, lo comenzó a usar en junio siguiente. Sandy Trevor, jefe en ese entonces de Wilhite, explicó al sitio especializado Wired que la empresa quería resolver dos problemas, y ambos fueron los que originaron la animación. Por una parte, contar con un formato gráfico que funcionara en todo tipo de computadoras, y en segundo lugar, que las imágenes se desplegaran con rapidez en las entonces lentas conexiones telefónicas. En 1995, las características originales del GIF permitieron a los desarrolladores del navegador Netscape crear el estándar de animación del GIF. A pesar de que otros formatos aparecieron y redujeron su popularidad como Flash o HTML5, Oxford Diccionaries designaron a GIF como la palabra del año en 2012, Notimex.